bien mi gente tengo aquí los ingredientes para marinar o sazonar nuestra carne molida sí aquí tengo lo que es un octavo de cucharadita o una pizca puede ser de orégano tengo aquí un manojito muy pequeño de cilantro un poquito de pimienta igual un pedacito de cebolla morada tengo aquí sofrito o sazón casero yo le piqué ahí un ajicito gustoso como le decimos nosotros los dominicanos que en otros lados le dicen ajices de olor y tengo aquí dos ajos y por último tengo nuestra salsa magui que es lo que le va a dar un poco más de sal porque ninguno de los demás ingredientes tienen sal que así que sin más preámbulo vamos lo que es a sazonar nuestra carne vamos a poner esto por un ladito por acá para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo que tengo aquí un tenedor para ayudarme a mover la carne ya obviamente que más adelante le voy a entrar las manos ustedes saben que a mí me encanta manipular los alimentos cuando se trata de sazonar ahí está el corazón y el sabor de una comida cuando se le da su masajito con las manos obviamente las manos bien limpias ok tengo acá lo que es una libra de carne molida esta carne molida es angus preferiblemente cuando se van a hacer los chimichurri debería ser una carne que tenga un poquito de grasa pero ésta esté la que tengo y está lo que voy a utilizar ok así que vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle toda la pimienta vamos a ponerle el orégano ustedes han visto en todos los vídeos que cuando utilizó orégano a mí me gusta molerlo con las manos así va tengo aquí lo que es mi sazonador casero misas son caseros cilantritos o cilantro este no tenía tallitos si se dieron cuenta bien tengo aquí la cebollita morada picada vamos a echársela para allá le vamos a poner también nuestro jugo magui y vamos a hacer un poquito generoso con el jugo magui no sucede nada no pasa nada esto lo que va a hacer es que le va a dar más sabor y también le va a dar la sal que no es como la salsa de soya pero le va a dar muy buen sabor y por último tengo aquí mi aparatito maravilloso para majar el ajo por favor yo soy dominicana si tengo un pilón pero mi pilón yo lo uso solamente para hacer mofongo no lo utilizo para más nada un pilón muy grande y entonces esto prefiero mejor utilizar esto cuando se trata solamente de majar el ajo miren como sale el ajito majadito triturado mejor dicho ahí está vamos a mover esto muy bien vamos a incorporar la carne muy bien para entonces ponernos a hacer lo que es ay se me volvió la boca agua señores para ponerme a hacer lo que son la las piezas de la de la carne y entonces la dejamos en lo que hacemos los demás ingredientes la dejamos que se maneja un man marine un poquito voy a utilizar mis manos vamos a moverlo muy bien tiene que estar todo muy bien incorporado señores esta semana esta semana he tenido sorpresas muchas sorpresas sí porque no quiero decir si son buenas o son malas pero fueron muchas sorpresas tengo más seguidores estoy sumamente me siento sumamente bendecida muy contenta por esto por favor sigan pasando la voz compartiendo los vídeos para que este canal que es su canal siga creciendo esta comunidad recuérdense que esto es algo que es gratis no tienen que pagar absolutamente nada y esto es muy divertido pueden conseguir cualquier tipo de receta que ustedes busquen y como siempre saben que mi canal no es solamente de cocina también de decoración ok ahí está la carne se está a la corta larga si tenía grasita no miren cómo se pega la el cilantro vamos a quitándolo con esto vamos a quitarlo todo el cilantro ponerlo ahí y ahora vamos a hacer las piezas citas para dejarlo marinando bien mi gente tengo aquí un papel de aluminio y como ven lo estoy engrasando con aceite de olivo para poner nuestra carne y al mismo tiempo esto yo me voy a me voy a ahuntar el aceite en mis manos para que no se me pegue no se me pegue el la grasa miren esto es cuestión de gustos yo lo que voy a hacer es yo voy a poner la carne de una forma que sea fácil para ponerla en mi en mi sartén si la ven que la estoy haciendo grande saben por qué porque como no tiene grasita ya se va a encoger un poco ahí está y le estoy dando voy a echarlo un poquito más para adelante le estoy dando la forma de del pan yo voy a utilizar un pan tipo bolillo o bolillo como les decía yo voy a utilizar un pan bolillo para hacer los chimichurris que es el pan que más se le asemeja al pan de agua de nosotros si tal cual lo escucharon es el pan que más se le asemeja al pan de agua de nosotros y si yo no me equivoco el procedimiento de hacerlo un día estaba mirando alguien haciendo un bolillo y el procedimiento de hacerlo es muy parecido a nuestro pan de agua dominicano otro pan que ustedes pueden utilizar para hacer esto es también el pan el baguette italiano que funciona perfectamente esta ustedes pensarán que por qué la estoy haciendo tan finita pues la estoy haciendo finita porque yo quiero que la carne se me cosa y se me dore muy bien ahí está ok esto es cuestión de gusto ustedes lo pudieron lo pueden hacer también lo pueden hacer esto redondo yo según recuerdo haber visto a Irving hacerlo y en otros lugares que yo llegué ahí también a comer chimichurris esta carne la ponen como tipo un chorizo una longaniza y al momento de que la van a poner en el grillo o en el asador entonces la carne la sacan de ese case de esa telita y la ponen a la ponen a asar ok y la aplastan con una planadora con una espátula ok ahí están mis tres carnes bien mi gente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a formar lo que es lo que realmente le da el sabor a estos sandwich o emparedado como ustedes le quieran llamar es el chimichurri el chimichurri no es más que un aderezo que se le pone a la carne cuando se está asando vamos a ponerle dos dientes de ajo estos eran dos dientes de ajo de muy buen tamaño vamos a ponerle orégano si vieron el orégano no se lo maje lo dejé el orégano entero en su parte y le vamos a poner salecita vamos a ponerle un poco de sal ahí está y le vamos a poner también ustedes saben que yo siempre me voy una milla más no le vamos a poner también un octavo de cucharadita de consomé de pollo y le vamos a poner aceite de oliva aceitito de oliva vamos a hacer un poquito generoso con el aceite de oliva aproximadamente media taza y esto lo vamos a dejar un rato y cuando digo un rato todavía falta un proceso más falta picar las verduras el repollo el tomate rallar la zanahoria así que vamos a dejar esto por un ladito que agarre su sabor ven vamos a quitarle los grumos la sal usualmente no hace grumos pero el consomé de pollo si vamos a ponerlo esto a un lado pan y yo tengo acá tengo acá lo que es un tomate y lo vamos tengo aquí un tomate voy a secarlo y lo vamos a cortar este tomate es lo que nosotros le llamamos tomate de ensalada es de los tomates grandes vamos a cortar unas rodajas finas no tan finas que se vea la luna pero lo suficientemente fina para que no sea incómodo al momento de nosotros morder el pan aquí está un tomate de muy buen tamaño aquí muy bien y ahora vamos con la zanahoria y vamos a cortar la cebolla la vamos a cortar en ruedas este es un proceso que todos deberíamos saber porque no tiene ninguna ciencia pero de igual forma le voy a dejar la cáscara la parte de la cebolla porque yo no la voy a utilizar toda voy a cortarla en rodajas finas porque nuestro chimie también lleva cebolla ok ahí está corté unas cuantas no muchas ahí está ahí está como les decía el chimichurri es una hamburguesa dominicana la cual solamente que yo sepa que yo recuerde solamente la venden de noche no he visto ninguno lugares de ningún lugar en República Dominicana de hamburguesas de chimichurri que lo vendan durante el día este es uno de mis delicias de mi de mi todo cuando yo voy a República Dominicana lo primero que quiero comerme es un chimichurri vamos a ponerlo en este envase porque lo vamos a poner en agua para desinfectarlo un poquito esto es suficiente yo tengo aquí ya mi envase para preparar mi salsa rosada vamos a ponerle una cantidad generosa de pimienta vamos a ponerle sal un poquito ahí está vamos a ponerle ketchup ketchup vamos a ponerle también un poquito de salsa maggie es un poquitito fueron solamente unas gotas y por último aparte de la mayonesa le vamos a poner la mitad de este diente de ajo que yo se lo voy a rallar a este aderezo se lo voy a rallar porque no quiero que me salgan pedazos grandes esto es lo que le voy a poner de ajo la razón que le voy a poner tan poquito ajo es porque el ajo crudo tiene un sabor muy fuerte y no queremos que dañe nuestra salsa con el con el sabor fuerte del ajo ok vamos a moverlo bien y ahora le vamos a poner la mayonesa esto en Puerto Rico le dicen mayo queso queso mayo algo así vamos a moverlo muy bien esto vamos a ver si nos queda más roja que rosada si nos queda más roja que rosada pues entonces nada más le añadimos un poquito más de mayonesa y no pasa nada no está en su consistencia perfecta en su color perfecto vamos a moverlo muy bien probarlo de sal voy a utilizar una cuchara para mover lo que está pegado de mi soperita ahí está ustedes vieron el poquitito de ajo que yo le puse eso fue simple y llanamente perfecto 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 muy bien ya tenemos nuestro aderezo listo lo vamos a poner a la nevera mientras hacemos la carne y asamos el pan ahí está mi gente esto usualmente en República Dominicana lo hacen en una en una en el al carbón lo ponen como si fuera un grío al carbón pero estamos en invierno lo hubiera podido hacer en mi grill pero vamos a hacerlo aquí mejor vamos a moverlo por un ladito y vamos a echar la otra carne que tengo aquí lista ahí está vamos a despegarla a mover se recuerdan de lo que le dije que la carne se iba a poner más pequeña más más chiquita pues se iba a encoger obviamente ahí está para que lo vean por eso la hice tan grande tan larga para que puedan ustedes para que pueda caber en el pan nuestra salsa de chimie a esta que ya está un poco cocida por arriba ahí está a esta también le vamos a poner un poquito de chimie por arriba y una vez esté cocida esto tiene un olor un olor que yo no le puedo explicar no se lo puedo explicar vamos a virarla otra vez muero con este olor muero vamos a atacarla que olor irving te vas a sentir muy orgulloso de mi claro que como los tuyos jamás y aquí estoy dándole una pasadita al pan bien mi gente tengo aquí ya mi repollito ya le drené el agua miren que bello se ve ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la zanahoria vamos a revolverlo bien y bien lo que vamos a hacer es que vamos a ensamblar vamos vamos a ensamblar nuestro nuestro chiming porque yo quiero que ustedes vean todo el proceso todo vamos a a untar nuestro pan con nuestra salsita rosada ustedes son ustedes son los los jefes de su propia cocina ustedes saben si ustedes le quieren poner así o le quieren poner más vamos a ponerle y bien mi gente aquí tengo mi obra de arte sí qué les puedo decir vamos a probarla de una vez porque a mí se me hace la boca agua a probarla ¿cómo te explico? esto quedó delicioso siento que estoy sentado justamente afuera de tu puesto comiéndome un chiming delicioso 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 otra vez mi gente miren yo no sé yo no sé si ustedes pueden ver esto bien esto es una delicia esto quedó delicioso si ustedes son de las personas que le gusta probar comida extranjera comida callejera extranjera este es un plato que le va a encantar si le gustan las hamburguesas también le pueden gustar así es que solamente me resta darle las gracias a mi amigo Irving por confiar en mí y darme sus pequeños trucos de los chimichurris los mejores que existieron en la ciudad de Santo Domingo y decirle que muchas gracias que Dios me los bendiga que este próximo año llegue lleno de bendiciones para todos será hasta la próxima chao chao